30 curiosidades de albertina zacaca antes de comenzar quisiera invitarles a seguir el canal o la página en facebook donde subiremos más contenidos de tu interés y sin más comencemos número 1 su nombre completo es albertina zacaca cayawara número nació el 1 de julio de 1999 en la comunidad de jatún cachabaja municipio de okuri de la provincia de chayanta departamento de potosí número 3 es de nacionalidad boliviana número 5 ella cuenta que desde muy chiquita sufría bullying por su apellido pero hubo un punto en donde no aguantó más y se tuvo que hacer respetar número 5 pero el bullying no sólo era por el apellido sino también le fastidiaban porque su madre vendía comida en el mercado número 6 ella se fue a vivir azucre junto a su familia ella se fue a vivir azucre junto a su familia por motivos de estudio puesto que en el pueblo donde vivía no había secundaria número 7 ella desde temprana edad ayudó a su familia en la siembra y cosecha pero cuenta que gran parte de sus productos sólo eran para el consumo propio y no para la venta número 8 ella estudia gastronomía pero por la presión de sus familiares y conocidos estuvo a punto de estudiar medicina ingeniería o derecho porque con esas carreras tendría trabajo toda la vida a lo cual ella no quiso porque ninguna le gustaba e incluso cuenta que gastronomía tampoco es algo que a ella le apasiona número 9 al trabajar en un restaurante sufrió de dolores de espalda y quemaduras en las manos y cortes en sus dedos y es que en aquel lugar de trabajo supo que la gastronomía tampoco es para ella número 10 quiso ser estilista y gracias a ello por primera vez pudo usar labiales y un poco de maquillaje cosa que antes no lo había hecho al poco tiempo abrió su propio negocio ella sola y sin ayuda de nadie pero lastimosamente le fue mal porque había mucha competencia y el alquiler del local era muy caro número 11 al estudiar en la universidad tuvo que irse a otra ciudad y dejar atrás a su familia ella cuenta que es la mayor de todos sus hermanos y le dolió en el alma separarse de su madre y hay jamás en la vida me alejar de mi familia número 12 la pandemia fue una oportunidad para volver al campo junto con su familia pero al igual que todos la pasó muy mal en este tiempo número 13 desde muy pequeña ella comenzó a trabajar aproximadamente desde los 6 y 7 años vendía bolsas revistas lavaba autos junto a sus hermanos y primas y todo ello era porque sus padres eran de escasos recursos y fuera de ello tenían deudas por lo cual albertina no quería pedirles dinero para su escuela con qué cara le voy a pedir a mi mamá mami necesito para esto cuando tenemos deudas tenemos cosas que comprar yo soy muy agradecida porque a pesar de que hemos somos de una familia tal vez de escasos recursos siempre hemos tenido que comer hemos tenido que vestir hemos tenido nuestros papás ahí y hemos tenido educación y salud entonces algo que muchas veces la gente no lo ve de esa manera dice si me falta esto que esto se pone límites número 14 al igual que en la serie de paulo escobar donde dice que se pegará un tiro en la cabeza si en un tiempo no logra tener varios millones de dólares ella hizo algo similar pero diciendo que si no logra comprar una cocina a su mamá se lanzaría de algún punto de su casa número 15 ella comenzó en las redes sociales y específicamente en tiktok donde se volvió popular y tiene muchos seguidores enfocándose en que podía lograr ganar dinero haciendo vídeos y así poder cumplir la promesa de comprar la cocina a su mamá número 16 al comenzar en youtube ella notó que nadie la veía y vio que todos sus conocidos miraban tiktok y ella al igual que ellos gastaba megas y megas en esta plataforma hasta que un día dijo en vez de gastar mis megas viendo tiktok las gastaré haciendo tiktok número 17 comenzó a ganar seguidores en tiktok al hacer vídeos en carnavales con vestimentas típicas de potosí en sus vídeos cantaba y bailaba y fueron personas de otros países quienes se interesaron en sus vídeos y comenzaron a seguirle número 18 ella tiene muchos haters que se burlan de su nariz aguileña pero de tanto bullying que pasó desde pequeña ya nada le afecta o como ella misma dice ya nada me duele número 19 le apasiona la natación tanto que en la primaria ganó medallas de plata bronce y oro pero su madre no quería que siga participando en competencias porque nadie la apoyaba y era ella misma quien tenía que pagar todos sus gastos en cada competencia que tenía número 20 en una ocasión un compañero suyo que también competía en natación sólo que éste no ganaba ninguna medalla y le pidió a albertina que le venda una de sus medallas para que le pueda llevar a su mamá a lo cual ella aceptó y vendió una medalla de oro a cinco bolivarianos que serían cerca de dos soles peruanos número 21 ella cuenta que ya no tuvo más patrocinios ni apoyo por lo cual le cortaron los entrenamientos de natación y nunca más pudo dedicarse a este deporte algo que ella lamentó profundamente porque quería y soñaba en ser una nadadora profesional y me han cortado la natación ahí y yo no tenía plata para cubrir algo que tienes que pagar mensual yo quería ser una nadadora profesional y entrenaba todos los días iba a entrenar y estar de mañana para las competencias pero me han cortado así de albertina aquí no más posible me cortaron no quería seguir pero no nos no podíamos cubrir imposible que podamos cubrir en los cursos de natación pero ahí aprendió nada número 22 en el año 2021 pidió ayuda para su hermano que padece de triquinosis una enfermedad que afecta el cerebro un hermano mayor y es el líder de mi familia hace siete años a él le ha dado una primera convulsión que ha empezado por su pie derecho lo hemos llevado al hospital y lo que decían que era triquina él tenía triquina en su cabeza pero lo malo de esto es que no tiene mejoramiento creo que cada vez empeoran más número 23 este año denunció en sus redes sociales que su familia fue víctima de un estafador que les pagó con un billete falso en su vídeo explica que ese dinero era el trabajo de dos días de su familia quienes con mucho esfuerzo salen a vender sus productos e incluso esta persona se hizo pasar como un gran fans de albertina ya que vamos a hacer ya ya ha pasado esto hecho ya está y yo voy a romper este billete lo voy a romper porque yo si no tengo corazón para hacerle lo mismo a alguien el dinero de las ganancias de nuestra venta sabes para qué era era para comprar a un hampi un medicamento que estaban vendiendo en la feria para las personas que tienen artritis y reumatismo mi mamá padece de eso y era para eso pero igual seguimos vendiendo y se lo vamos a comprar de una manera u otra nada más que tú lo hiciste que sea un poquito más difícil número 24 existen más de siete páginas falsas en facebook con su nombre número 25 incursionó en la música junto a su hermano en dos canciones dime quien ama de verdad un cover lanzada en el 2021 y todo de ti lanzada el 23 de marzo del 2022 número 26 tiene más de 3 millones de seguidores y más de 69 millones de me gustas en tik tok número 27 se unió a la plataforma de youtube el 30 de abril del 2020 número 28 su primer vídeo fue subido el 18 de enero del 2021 y titula sacaca cayawara maría y actualmente tiene 16 mil reproducciones número 29 su vídeo más popular en esta plataforma es el cover dime quien ama de verdad junto a su hermano faddy que actualmente tiene más de un millón de reproducciones y que fue lanzado el 27 de diciembre del 2021 número 30 su amor platónico es cristiano ronaldo y bueno amigos espero que les hayan gustado estas curiosidades coméntanos de quién te gustaría saber más para poder agendarlo y traerlo en el siguiente vídeo yo soy antoni j serna para ilumina films y conmigo será hasta una próxima oportunidad bye bye